Ya se fue la nieve en tu calor Ya de mi abay a mi amigadito Para el pan grado me está regalando el sol Hoy me voy para la playa Hoy me voy a todas contigo Tengo dinero en mi bolsillo En el amago dejé mi abrigo Por tres meses olvidaré el frío Vuelve a la playa Que esto es la mamey Y el sol en ella haré Y nos toca por él Voy para adelante como un tractor Trazo un culo con dorador Voy para el agua a volver mejor Arriba de tal sol Touch your hips 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 Shaka belly Hey Shaka belly Hey Touch your toes Touch your toes Touch your toes Chunk a hip Hey Chunk a hip discourteil Sky Paradise Co bunlar Yeah voy a comer mejor, al ritmo de dancehall Touch your hips, touch your hips, touch your hips, touch your hips Shaka belly, hey, shaka belly, hey, shaka belly, hey, shaka belly, hey Touch your toes, touch your toes, touch your toes, touch your toes Chunk a dip, hey, chunk a dip, hey, chunk a dip, hey Ya se fue la nieve y te lo calor, de alegría vay a mí a mi dedo Guadalajara donde está regalando el sol Hoy me voy pa' la playa, slow and hey, slow and hey, slow and hey Hoy me voy a todas contigo, tengo dinero en mi bolsillo En el amarillo dejé mi abrigo, por tres meses olvidaré el frío Guadalajara